Se llama Nicolás del Caño y es diputado nacional por el Frente de Izquierda de Mendoza. Su decisión sorprendió a muchos. Claro, porque no quiere cobrar su dieta de 50.000 pesos. Dice que se va a arreglar con 8.500 y que el resto lo va a donar. A los trabajadores se los trata como delincuentes y a la empresa se las salva. Es decir, el Estado verdaderamente actuó en función del interés de la multinacional española Gestam y no de los trabajadores. Usted junto con la ministra Débora Sorsis hizo vocero de la multinacional. Es decir, plantearon claramente que los trabajadores eran extorsivos. Dijeron que había una extorsión de parte de los trabajadores. Asesinaron a Mariano Ferreira y ahora hablan de infiltración de la izquierda en las fábricas. Los mismos términos que usaban en la dictadura militar. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es diputado nacional. Usted tendría que estar sentado en el Congreso haciendo la ley y no violándola. Nosotros venimos como diputados de la nación que somos a garantizar que los trabajadores tengan el derecho a la protesta y el gobierno de los derechos humanos, Sergio Berni, la presidenta, que nos manda a la Gendarmería a reprimirse en ningún tipo de posibilidades de diálogo. ¿Me escucha, diputado? ¿Cuál es el tema que se le instiga en el derecho a trabajar? Me quedo claro. ¿Me escucha, diputado? ¿Diputado? Porque hay que decir la verdad, cuando dicen la patria es el otro, la precarización laboral que hoy afecta a la juventud. Jóvenes que no pueden estudiar porque tienen jornadas agotadoras de trabajo. A los 35 años gente que ya su físico no le permite continuar en muchas empresas. Venía a decir que la patria es el otro cuando la precarización laboral y los bajos salarios, menos de 5.700 pesos ganan el 50% de los trabajadores en la Argentina. La verdad que me parece una hipocresía total que vengan a hablar ahora, digamos, de esto de la patria es el otro. La demagogia la hacen ustedes que dicen que la patria es el otro. La patria es el otro. ¿Cuánto hay que gastar en un alquiler? Yo alquilo. ¿Cuánto hay que gastar en un alquiler? ¿Te parece que con 5.700 pesos se puede vivir dignamente? Si usted puede vivir con 5.000 pesos, nosotros queremos que nos conteste si usted podría vivir con ese dinero. Una vez más, se reprimió a los trabajadores que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta del autopartista Lear. Y mi persona... Silencio, silencio, diputado. Disculpen a los trabajadores de Mata. Disculpen a los trabajadores de Mata. Le pedimos silencio. Yo soy un representante elegido por el 15% de los mendocinos y tengo el derecho como cualquier otro diputado. Aunque no le guste a muchos lo que nosotros hacemos, que es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo de desarrollar nuestra labor como parlamentario, como diputado de la clase trabajadora. Aunque no le guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Nadie en este recinto trajo el conflicto de Lear a campo. Y yo le pido a usted que saliera en cámaras en ese conflicto que no traiga eso. Esta comisión se ha caracterizado por su democracia. Le pido con todo respeto que no nos pudra el debate. Nosotros respetamos su anarquía. Nosotros respetamos su manera anárquica de ver la realidad. Pero le pedimos que hable en punto a lo que estamos debatiendo. A mí me parece que no nos dure a ver ningún funcionario de mi gobierno. No, no, no juega. Que no sea de su gobierno, puede ser de la oposición, puede ser quien sea. Diputado de Orozo, tome la palabra. No, déjeme hablar. ¿Cómo le van a cercer a la palabra? Es un diputado igual que ustedes y él puede hablar lo que él quiera. Él puede hablar lo que él quiera. Hay protesta y represión, está sucediendo ahora. Si no hablamos de los temas que pasan en la realidad de los trabajadores del pueblo de Argentina, ¿de qué vamos a elegir? No, 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 no.